Todo se siente fatal, quítenme el malestar Una inyección letal, sal de mi mente No te puedo olvidar, tu promesa no está Lo mío fue real, no quiero verte Quisiera poder inventar, como el tiempo a congelar Contigo fuera de ver volar, mami no quiero aterrizar Cierro los ojos y solo pienso en ti, no soy como capaz de esta maldición Jure que nunca me iba a drogar, pero te convertiste en mi mayor adicción Gracias por ver el video